qué tal aquí con otro temita de afilado vamos a ver cómo ha quedado este wmf cuchillito alemán que va muy bien viene muy bien afilado de fábrica pero el amigo me dijo que se lo afilara un poquito mejor venía fantástico el papel de servilleta lo corta bien esta prueba es una prueba bastante difícil aunque parezca una tontería hacer la prueba en casa y ya veréis la dificultad que tiene que un cuchillo pase el té de papel de no romperlo que lo corto pero vamos con un papel de folio la diferencia esto es un papel de folio pues espero que haya gustado solamente era esto